La tarde de este domingo 27 de agosto se registró el incendio y explosión de contenedores de hidrocarburos en un establecimiento comercial que se localiza en la colonia 2 del municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Así lo informó Protección Civil del Estado. Además señaló que a las 15.30 horas se recibió el reporte sobre un incendio y explosión de contenedores de diésel y gasolina y que el fuego se extendió a otros negocios aledaños, desconociéndose hasta las 17.30 horas si hay personas lesionadas. Al sitio se dirigieron unidades de la Corporación de Auxilio y de Bomberos, quienes alrededor de las 16.15 horas controlaron el fuego sin que este represente riesgos de propagación.